chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube sabéis quién es max bodipo hoy visitamos el único zoológico que tenemos actualmente en la isla de bioco en la ciudad de malabo concretamente vengan conmigo el rancho somayek o el zoológico somayek se encuentra en el barrio timbabe malabo justamente en la entrada de las palmeras en la nieve el taxi cuesta entre mil a dos mil para ir y para volver lo mismo es siempre recomendable ir con el coche personal porque lista mucho de la carretera principal pero en caso de que no puedan ir con un coche personal porque no tengan pueden alquilar uno para tener una mejor experiencia uno que os pueda esperar o os pueda ir a recoger en cuanto acaben la visita hola mi nombre es diora estamos en el dichoso rancho con leila y hortencia y justo ahí está justo aparcando su disque coche yo que sé english por favor por favor english mira aquí tenemos a doña margaret es que escritora mira ahí está ley la haciendo no sé que no sé yo no veo gallinas aquí no sé que ahí detrás tenemos un caballito un caballo entonces estamos dentro del rancho estamos acá aquí tenemos un caimán que lo van a ver ahora pues chicos aquí tenéis a los caimanes como podréis ver son dos y están entre las edades de 15 a 20 años si quieres venir al rancho tenéis que poner los mangas largas y pantalón largo porque hay demasiados mutu mutu mosquitos pues eso siga aquí tenemos al búho hola búho hola que está comiendo gallina bueno dicen que los búhos comen carne y comen de todo o sea todo lo que tiene que ver con carne o sea todo lo que es carne que estoy diciendo en fin ya me entendéis pues aquí tenemos un búho y más animales tenemos a los monos los monos esas de aquí son muy salvajes estos esos monos de aquí holaaa holaa holaaa debería asustar holaaaa el mono es super agresivo mono no tiene que el pe 그만 no me molesta se que te vi es me esta calculando me mira como quien dice que me va a dar un golpe es copal si te cojo me mira como quien dice si te cojo bueno aqui tenemos un caballo vamos dentro de él vamos vamos repito me quería agarrar las piernas mira lo que va a hacer lo vas a sufrir juega bien con la mona por favor por lo general pues así se ve el rancho tienen una tienda de artículos y una zona en donde están los animales un restaurante un establo un campo y eso pues chicos aquí tienen más animales tienen más especies de monos gallinas pájaros serpientes y demás realmente es un buen sitio para poder pasar una tarde entre amigos entre familia y aquí está el restaurante me gusta el toque que le han dado no sé si es un toque musulman no lo sé pero realmente me encanta ordenamos una pizza y un bocadillo y lo pasamos bien bueno chicos si queréis venir al rancho tenéis que venir con un mínimo de 50 mil para poder hacer todas las actividades para pasarlo bien porque el restaurante es algo caro y montar a caballo también es caro montar a caballo es 10 mil para los mayores y 5 mil para los menores y el restaurante tiene precios un poco exorbitos para comer en el restaurante tienes que tener un mínimo de realmente 20 mil porque los refrescos están a mil mil quinientos dos mil tres mil y la comida comienza desde digamos siete mil cinco mil lo más barato es el pan con carne que es dos mil quinientos bueno eso gracias al líder fronzo no sé cómo se llama Adolfo Adolfo Alfredo Alfredo Armando Armando ya me has confundido por traernos y pasa de rato con nosotros porque hay otros que se hacen un poco muermos se quedan ahí en un rincón como apartados pero él es muy enrolla así que mi modo gracias por todo o sea es muy enrolla el sueño sí bueno gracias a ustedes por venir y hacerme el día me he pasado muy bien suscríbanse a mi canal de youtube ok vale dicen que el hombre es muy salvaje de pinche pinche por allá no a ver a ver por qué tu imaginación ha llegado hasta tan siempre cuando yo hablaba de hombre no hablaba de de pinche pinche por favor todo lo que están diciendo va a salir en el video así que mind your language vamos a cambiarlo de pinche pinche es que te pude malo a veces jajajaja podemos cambiar de tema mientras bueno nos estamos yendo a la ciudad vamos a salir del rancho por ir de las rejas y bueno también alguien se va a tomar una visita y no quiere temprar el privado es algo privado porque es algo privado y el video no es privado ya lo veis el video no es privado y no será privado si quieren chup 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 bueno sigan mirando nos estamos yendo a otra parte de la ciudad pues bueno chicos es hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y darle a la campana para recibir notificaciones siempre que yo suba nuevo contenido este ha sido el rancho nos vemos